¡¿Quién eres? ¡Es el maravilloso! Creo que trabajar con jóvenes talentos es lo más lindo que hay en el fútbol porque son chicos que tienen muchas capacidades y verlos crecer y verlos aprender para que después lleguen un día a jugar en el más alto nivel es la razón por la cual hacemos este trabajo y es lo más lindo ver a jóvenes crecer y ser la mejor versión de ellos mismos. Los chicos les encanta verse en la cámara y ver qué podrían haber hecho mejor y noto que cuando usas el video los chicos aprenden mucho más rápido para repetir lo que hicieron bien o tratar de evitar ciertos comportamientos cuando no lo hacen bien. Cuando me veo jugar intento ver qué puedo mejorar y también veo lo que estoy haciendo bien y lo que puedo seguir haciendo y también lo que puedo mejorar. Una vez que repasas el partido de nuevo ves una jugada y decís uy, tendría que haber hecho esto o no, era mejor hacer esto pero sí, siempre me pasa. Como la cámara veo potencializó mucho el trabajo que nosotros hacemos como técnicos porque nos da la oportunidad de simplemente poner la cámara en el entrenamiento o en el partido y el trabajo lo hace todo solo y al día siguiente estamos en la oficina donde ya tenemos toda la información del entrenamiento. También tiene la potencialidad que te puedes enfocalizar en donde está el balón y también a donde no está el balón. Y nosotros como técnicos también entrenamos mucho de la importancia del jugador cuando el balón está lejos de su posición así que el veo te da la oportunidad de enfocalizar en todo el campo y eso es algo que para nosotros técnicos es una herramienta que nos ayuda mucho en nuestro trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!